¿Qué es el gobierno de los gobernadores de la región occidente? ¿Qué es el gobierno de los gobernadores de la región occidente? ¿Qué es el gobierno de los gobernadores de la región occidente? ¿Qué es el gobierno de los gobernadores de la región occidente? ¿Qué es el gobierno de los gobernadores de la región occidente?